¿Qué es lo que sucede con el champiñón, con la zeta, el chitac? ¿Qué es lo que sucede con el champiñón, con la zeta, el chitac? ¿Qué es lo que sucede con el champiñón, con la zeta, el chitac? ¿Qué es lo que sucede con el champiñón, con la zeta, el chitac? ¿Qué es lo que sucede con el champiñón, con la zeta, el chitac? Que si se fijan, así como en el champiñón, estos honguitos tienen principalmente láminas, pero pues de repente hay unos que tienen poros, que parecen una esponja. Hay otros que no tienen una forma así como muy común, que uno no se imagina que son hongos. Entonces, a ver qué nos encontramos ahorita en el bosquecito. Y bueno, a este en general, a los hongos con láminas se les conoce como agaricoides, porque el género del agaricus es el del champiñón común, el agaricus disporo. De ahí salió que sean hongos agaricoides. Y los que tienen poros o que son esponjosos son los hongos boletoides, que son hongos carnosos con poros, que si uno lo compara con uno de estos, pues van a sentir un poco más densos, más pesados, porque son carnosos, ¿no? También de esos, pues ahorita ya les seguiré platicando, dependiendo de lo que encontremos, cuál es el que se come, cuál no se come, y todas esas cosas, ¿no? Los nombres científicos. Aquí traigo mi guía y acá traigo la otra, porque de repente también van cambiando los nombres y se va haciendo una, las actualizaciones, ¿no? Entonces, pues... Oye, algo curioso que me he recordado ahorita, que estaba, donde lo encontramos, estaba como en un hoyo, así como un pequeño cráter. Sí. ¿Por consecuencia o ahí se dio más fácil? Ahorita aquí es que es como, digo, replicado. De hecho, qué bueno que lo comentas, porque bueno, los hongos son más caprichosos que las plantas. Porque, bueno, una planta, nosotros la ponemos ahí y ya sabemos que ahí va a estar, ¿no? Si fuera un árbol de manzanas, ya sabemos que ahí van a estar las manzanas, ¿no? El hongo no. El hongo, como está en el suelo y se esparce por donde él considera que es más apto para su reproducción, se dispersa en el suelo y de repente vas a ver un hongo por acá, bueno, un esporoma, porque el esporoma es cuerpo de esporas. Es la parte reproductiva que va a liberar las esporas para continuar con el ciclo. Entonces, de repente vas a ver uno por aquí, luego vas a ver uno por allá, uno más lejos por allá, porque no sabes realmente tú, a menos de que le pongas una caja de cristal así enterrada en el suelo, ya sabes que va a estar ahí el honguito. A menos de que, y si no tienes eso, pues ahora sí que va a depender mucho de las condiciones en donde esté para que se pueda, para que se pueda generar este, este, esta estructura. Por tocar no pasa nada, ¿eh? Hay hongos que, eh, sí, son tóxicos, son venenosos, pero por tocar no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, este, incluso hay, 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 este, en las descripciones de las especies, mencionan el sabor que tienen esas especies, porque cuando se describen hay que probarlas en crudo para describir el sabor, si es picoso, dulce, insípido, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí no vayan a andar probando cosas, ¿eh? No, normal, bueno, hay, hay, hay niveles de intoxicación, hay niveles de intoxicación, los, lo más, los más graves son los envenenamientos, porque ahí sí es, es, este, es, el riesgo es debido a muerte, pero en las intoxicaciones puede que te dé diarrea, vómito, malestar estomacal, mareo, hay un hongo que, que da cruda, por ejemplo, puedes alucinar, ese, ese es otro tipo de, ese es otro tipo de intoxicación, porque bueno, en, 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 en el tema de los hongos, pues están los alucinógenos y todo lo demás, ¿no? Y al, el tema de los alucinógenos, si, si tienen este interés, pues está el, el documental de Netflix de cómo cambiar tu mente, ese es un documental muy bueno que, en el capítulo 2, pues hablan de todo lo, lo que tiene que ver con el mecanismo de acción de los hongos en la mente. Entonces, para bien, exactamente. Entonces, este, vamos preparándonos para, para partir. Ya están listos, yo traigo dos canastitas, entonces se las puedo prestar para, para que vayan recolectando hongos. Este, sí, utilizamos canastas porque la canasta tiene ventilación. Y aparte no se maltratan y estarlos paseando es ir regando las esporas en el bosque. Sí. ¿Cuál es la forma correcta del hongo? En realidad no se desinfectan porque no, no es igual que una planta, ¿no? Que ya sabes, por ejemplo, la lechuga que la tienes que dejar, este, 10 minutos, ¿no? En el yodo, por ejemplo. Aquí, pues Ale no me va a dejar mentir, ella, este, muy seguramente los hongos que juntó, pues nada más les quitó la tierrita y así los echó a la cazuela, ¿verdad? Porque el hongo, cuando tú lo mojas, absorbe más humedad y de repente, pues se pierde el sabor y la consistencia se hace más aguada, entonces lo ideal es no lavarlos, simplemente los consumes. Ya, ya, si de repente ves que está una parte podrida, pues le cortas esa parte o si tiene bichitos. Igual los champiñones, yo nunca acostumbro a lavarlos, yo nada más los pico y ya los echo al sartén. O la Z igual también, ¿no? Es que aquí viene de lugares super regalos. Tengo la cara, prácticamente, si uno pasa ahí, pero no hay una comunidad. Este, si quieren dejarlos acá en, sí, en la mesa. Entonces recuerden, muchachos, caminar con cuidado, este, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto se las respondemos. Vamos a ver qué suerte tenemos, pero yo creo que sí vamos a encontrar una que otra cosita, ¿sale? Chicos y chicas, este, les platico brevemente. El bosque que vamos a visitar está principalmente conformado por encinos. Los encinos los vamos a reconocer porque son plantas que tienen una hoja muy dura, que si ustedes la toman va a ser muy crujiente, muy, este, muy dura. Y sobre todo que tiene, este, pelitos por abajo. En el bosque del encino nosotros vamos a encontrar una diversidad importante de hongos, este, grandes, macroscópicos. Y hongos vamos a ver en todos lados. Hongos hay en la, en la, en el desierto, en el semidesierto, en la selva, en el bosque, este, de pino, de encino. Bueno, obviamente, pues, un bosque de pino va a ser principalmente dominado, por así decirlo, por especies de pino. Un bosque de encino y de pino va a ser dominado principalmente por las plantas del encino. Pero también en Querétaro hay una parte muy alta que es, este, que pertenece al municipio de Colón, que es el Cerro del Zamorano. El Cerro del Zamorano ahí es donde pueden encontrar oyameles, es, la especie es, este, avia religiosa, que son los arbolitos de Navidad. Son esos que terminan en cruz y por eso es que le llamaron religiosa porque parece una cruz al, al final de la, del, del árbol de la rama, ¿no? También, este, en el bosque vamos a encontrar algunas especies como el madroño. El madroño es un árbol de corteza roja. Es muy distinguible porque de repente ves todo verde, café y de repente algo rojo, ¿no? Pero también está la pingüica. La pingüica es un arbusto en donde también sale un honguito. A ver si lo, lo encontramos. Y, bueno, básicamente, pues, esas son las plantas que, que vamos a ver. También, pues, como bien dijo Ale, ahorita, pues, ellos fueron a recolectar el poleo. Y entonces, esa práctica también de la medicina tradicional, pues, todavía sigue vigente, ¿no? Tan es así que, bueno, pues, más allá de que es un bosque, pues, también es una farmacia viva, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a, a, a seguir a Ale para, para empezar con la, con la, la recolecta. ¡Gracias! ¡Gracias! no se detenía mucho por la falta de agua cuando llueve mucho se siente una florecosa gigantesca si, miren esta es la especie que nos lleva a darle de comer en la mañana esa es la amarilla entonces miren aquí hay algo muy importante que es mencionar que muy seguramente Ale también me va a dar la razón ahorita voy a hacer la extracción del hongo y aquí es muy importante mencionar que bueno el hongo que está acá está un poquito más maduro que el otro porque ese ya abrió un poquito más lo ideal es recolectarlo cuando ya está plano el sombrerito porque de esta manera cuando ya está plano es este el momento en el que él ya liberó sus esporas y ya cumplió con con este su cometido aquí bueno la pequeña pues ya ya lo extrajo mira si quieres préstamelo tantito también bueno quiero que vean las estructuras del hongo que es la volva el pie el anillo las láminas y el sombrero digamos que eso es como lo básico para los hongos que tienen pie y que tienen este sombrero porque hay algunos que no tienen el anillo hay otros que no tienen la el saquito si se fijan si lo vemos este así con mucha imaginación pues en realidad parece un huevo no y justamente este hongo aparte de de cachimón en otras regiones le llaman hongo amarillo huevo ahuevado yemita este tecomate porque bueno el tecomate es una una un recipiente en forma como como más o menos el el que tenemos aquí a la derecha entonces bueno aquí ya ya nos ganaron y sacaron uno uno medio juvenil entonces vamos a aprovecharlo pues para llevárnoslo para 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 la recolecta pero recuerden que es importante que pues se recolecten los esporomas que ya están abiertos no me importa con la falta de lluvia incluso muchos ya no logran abrir hemos encontrado mucho ahorita estos días que hemos estado recolectando muchos están así con huevitos y ya están secos entonces tristemente con la falta de de lluvia pues muchos días se quedan así sin abrir y bueno esta es una especie también de importancia de importancia cultural aquí desde las primeras junto con el azul el salado la patita de pájaro el de pingüica y el de pericón que son digamos como los más los más este preferidos entonces les paso el honguito para que lo conozcan aquí es ver tocar conocer es la volva esa es la volva ese es ese es un ese es su digamos como el recipiente de donde sale no no todo lo tiene es un huevo es un huevo nada más que cuando hay mucha lluvia incluso el huevito está grandísimo porque entonces cuando empieza a abrir el hongo ya es enorme y ahorita pues estos están chiquititos por lo mismo la falta de de hecho si recuerdan el rojito que traíamos allá en la casa ese no tiene la volva porque bueno los hongos digamos que así como los humanos pues se dividen en familias o en tribus culturas por así decirlo están las amanitas las rúsulas los lactarios los boletáceos etcétera etcétera entonces van a tener como cada tiempo esa es amanita vací esa es la amanita vací la famosa amanita vací amanita vací amanita vací entonces bueno en el género de amanita vamos a encontrar las especies más deliciosas como esta vamos a encontrar algunas tóxicas que no son mortales pero también vamos a encontrar las más mortales y más mortales me refiero a que te lo comes y no te salvas a menos de que te hagan un trasplante de hígado o de riñón ahí sí puedes contarla pero es muy complicado entonces como dice como dice Paul Stamets que es un micólogo estadounidense muy famoso hay algunos que te van a curar pero hay algunos que te pueden matar entonces hay que tenerles respeto también a los honguitos pero tampoco tenerles miedo entonces te seguimos Ale esta sí la voy a sacar ya revisamos que no haya nada alrededor miren metemos la navaja y sacamos y sacamos el honguito entonces muy importante cubrimos y pues mostramos esta es otra amanita esta es una amanita flavoconia las amanitas flavoconia pues flavo de lo amarillo el color que tienen este por ejemplo a diferencia del otro amanita que traían por ahí no tiene el anillo nada más este pedazo miren y si uno los ve así de reojo dicen ah pues se parece ¿no? pero si se fijan pues uno tiene escamas en el sombrero el otro no los tiene esta no tiene una vulva tan este se le llama membranosa porque bueno es una membrana tiene los colores muy similares pero si se fijan abajo las láminas son de este son blancas y de este son amarillas de estas hay algunas que una se puede confundir y de repente pues no te mueres pero te puede darle arrea y malestar general pero por eso es importante acudir a este tipo de recorridos y actividades con personas que conocen y reconocen las diferencias entre las que las que sirven y las que no sirven ¿vale? esta es una rúsula esta es otra como la rojita que traíamos ahí en la casa es del grupo de las rúsulas mariae pero bueno entre las rúsulas hay un montón de moradas rojas verdes blancas amarillas entonces realmente lo que existe de los hongos es mínimo de lo que conocemos ¿no? hay un montón de cosas que todavía ignoramos entonces se las paso muchachos para que la bolva es simplemente estructural es estructural y es de donde podemos es una de las características que nos hace que nos facilita el reconocimiento de la especie porque por ejemplo la manita muscaria que pertenece a esta sección es muy parecida ¿no? por los puntitos el anillo la bolva que se le llama circuncidada pues bueno aquello ¿es comestible la rúsula? esa rúsula sí muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias las regiones de México y que también en el mundo lo hacen y es darle palmaditas para que libere sus esporas para que las tire así de a montón y lo que hacen es aflojarlo así de ladito hasta que ya se bota y ya sale este son boletos varipes esta es una especie de importancia cultural también es una de las más deliciosas que yo he probado cubrimos el orificio y si se fijan este no tiene láminas este tiene tubos, tiene poros este que tenemos aquí este es otro boletazo ese es el mismo es lo que les decía hace ratito o sea los plantas ahí van a estar lo blanco, todo lo blanco que veas este muy seguramente es otro hongo que está creciendo aquí en el tronquito porque hay hongos que son terrícolas hay hongos que son homícolas que crecen en el musgo o en la tierra también están los hongos aprobios que crecen sobre la madera la materia en descomposición y están los no sé si al final alguien se las quiere llevar los hongos corticioides que son estos que están como costra si se pone azul es un jerocomelus y si no se pone azul es un jerocomus son especies de importancia cultural aquí le llaman el hongo de azufre por el color amarillo que es como el azufre cuidado porque de repente también pega un carrera pero ahorita con falta de lluvia no hay que entrar para variar ah no esa si es este de cascabelia si si ahí se ve que está bien camuflajeada por eso hay que tener mucho cuidado esa es mejor de lejitos si hay que tener cuidado este probablemente es un licoperdón estos son hongos gasteromisetos porque son hongos bola gastero de estómago estos normalmente lo que hacen es que generan un poro arriba y son los que las capachuras y salen las esporas es parienta de la manita muscaria nada más que este escape hay quien dice quien asegura y piensa y han hecho pruebas que más bien esa es la especie que tiene propiedades psicotrópicas pero bueno también lo que les decía que también es la que genera la cruda sin divertirse pues no es una raya más al tigre es otro de azufre este o la trompa de puércola que las que les enseñe es esta especie nada más y se pone roja después lo que pasa es que hay un hongo que lo infecta y le da esa coloración y de hecho cuando ya está infectado las láminas desaparecen y se vuelven pliegues pero es la misma es el otro pues ya cuando está el hongo encima del hongo pues es el hipomis el lacticlorum y esta es una rúsula délica o brevites y es rica esta sí es tóxica o sea es tóxica esta es tóxica sí es tóxica es tóxica pero esta por ejemplo la manita fulva qué otro los boletarcios que hemos recolectado son de las especies que se asocian al bosque o sea estas especies son de las que les dan nutrientes a los árboles y por ejemplo a través de esa red que está en el suelo el hongo le provee de nutrientes a la planta y la planta de nutrientes al hongo la planta le provee de azúcares por la fotosíntesis la fijación del CO2 el agua y el hongo le provee de compuestos nitrogenados que pues como sabrán o por si no no lo han escuchado las plantas pues su principal alimento consiste de nitrógeno fósforo y potasio el famoso fertilizante el honguito es el que le provee de nitrógeno miren présteme esta esta de aquí esa es una rúsula les paso esta para que para que la den por tocar no les va a pasar nada mira présteme tantito esta porque quiero que vean los bichitos que trae aquí ¿no? trae aquí muchos bichitos que muy seguramente se están desayunando o cenando este este honguito ¿no? también si se fijan aquí pues tiene muchos hoyitos porque también los bichitos le van escarbando la carne para comerse la noche no es una regla general de que si los insectos se comen a los hongos es porque los hongos son comestibles porque también se llegan a comer hongos venenosos pero bueno como la biología de los insectos pues es diferente a la de los humanos pues ellos no tienen un riñón o un hígado así como bien marcado ¿no? en su biología pero en el caso de los insectos los insectos hagan de cuenta que es como si esta parte donde se producen las esporas se la están comiendo y lo que hacen es ablandar la espora de tal manera que cuando esta cae al suelo por la popo que hace el hongo o la espora germina de una manera más sencilla más fácil entonces es más fácil que germine de un insecto que se la comió que normalmente que bueno también dependiendo de las condiciones pues es la facilidad con la que va a germinar ¿no? entonces esta es una rúsula es como la roja que vimos ahí en la casa esta es otra especie y bueno en algunos casos me prestan un honguito ah préstame esta tantito miren esta también es una rúsula pero si se fijan esta tiene las láminas bien como definidas ¿no? como independientes esta por ejemplo tiene unas que se dividen en Y ya cuando uno lo ve así de cerquita tiene se ve como que están en Y ¿no? a estas láminas se les llaman forcadas porque bueno fork de tenedor en inglés por eso es que se le llaman así láminas forcadas este no tiene un olor particular pero de estas hay algunas que huelen como a avellana esta no tampoco tiene un olor particular pero si entre los hongos también hay algunos que tienen olor dulce perfumado hay unos que huelen a pescado que huelen feo ¿verdad? y este es uno que ya se está esta es otra manita panterina esta es tóxica aquí es tóxica como la otra aquí si se ve la vulva mira eso es lo que les decía la vulva circuncidada no se alcanza a distinguir muy bien pero así se le conoce hasta donde empieza digamos lo plano ¿no? y todo esto blanco que ven aquí abajo todo esto blanco es el micelio todo esto blanco es el micelio de donde de donde el hongo agarra fuerza y nutrientes de la tierra para emerger y aquí si se ve muy claro el anillo la vulva y bueno las láminas les decía al principio que pues estos son hongos agaricoides ¿qué quiere decir eso? agaricoides hongos con láminas y boletoides son los que tienen poros este es un boletoide por ejemplo este es el micelio todo esto blanco que tiene aquí este es el hongo verdadero este es el hongo verdadero entonces muy difícilmente cuando la gente habla de que ay es que si la gente se va a juntar a hongos se los van a acabar ¿no? y ya no va a haber después y no es así los hongos posiblemente se terminen cuando ya no exista todo el bosque que los que los sustenta ¿no? porque también hay una relación muy muy este estrecha entre la cantidad de hongos que hay y la cantidad de bosque que hay entre más plantas hay pues más hongos vamos a tener y aquí pues le echo porras a la labor de Ale porque también es importante hacerlo con las especies nativas porque si nosotros trajéramos especies de otros lados se volvería un descontrol y un desequilibrio ecológico porque a veces hay especies que son este desplazan a las especies nativas Uruguay y en California porque trajeron especies de árboles europeos y venían con una especie venenosa entonces de repente les empezó a salir en los bosques empezó a haber intoxicaciones porque se confundían con los comestibles pero pues como el hongo es esa parte que está en la tierra que no se ve ya hasta que de repente ya estaban ahí los hongos y los árboles ya fue que se dieron cuenta de que era muy tarde ajá y lo peor es que si empezó a desplazar las especies nativas entonces por eso es importante hacerlo con especies locales entonces te seguimos Ale en la noche le habló una señora que le dijo oye es que mi hijo fíjate que se le empezaron a hinchar los ojos y la lengua que es una reacción alérgica eso hay que hay que saber ahí está una telarañita aquí es su arbusto es su arbusto o sea muchos de los grandes si crece tendrá como un metro y medio yo creo dos metros esa es la que estamos en la que es es